El nuevo SEA León viene cargado de novedades, mucha más tecnología, diseño y funcionalidad. Para choques nuevos y nueva rejilla frontal, faros full LED nuevos con más luminosidad, más alcance y el intermitente integrado en la luz día. Los faros antiniebla también son con LED. Los pilotos posteriores incluyen todas las funciones principales con LED y el intermitente es ahora más amplio. También hay nuevos colores exteriores y nuevas llantas de aleación en toda la gama. En el interior lo primero que llama la atención es el freno de mano eléctrico conjuntamente con el sistema Kesi de apertura y arranque del motor sin llave en consola central, donde también encontramos un cargador inalámbrico para el móvil y una pantalla táctil de 8 pulgadas con toda la funcionalidad y la última tecnología en conectividad. La luz ambiente se puede escoger ahora entre 8 colores y además es regulable en intensidad. En el apartado de seguridad, el nuevo SEAT León incorpora nuevas versiones de cámara y radar que permiten ahora ofrecer la protección de peatones y el asistente de emergencia, al igual que un mayor número de señales y más precisión en el sistema de reconocimiento de señales de tráfico. Si hablamos de novedades en confort, para los coches con cambio automático está disponible ahora el asistente de atasco. La amplia y eficiente gama de motores del León trae como novedad el motor 1.6 TDI de 115 caballos en versión manual y DSG de 7 velocidades y también para el ST, el motor 2.0 TDI 150 caballos tracción 4 se ofrece ahora con cambio automático DSG de 7 velocidades. Hay más, una nueva oferta comercial con un nuevo acabado Excellence que incluye exclusivos elementos de diseño y la tecnología más inteligente que representa una alternativa de distinción, confort y elegancia para los más exigentes. Así es, el nuevo SEAT León.